A todos los emigrantes les dedico este corrido A los que dejan sus tierras para ir a Estados Unidos Dejando sus padres tristes, sus esposas y sus hijos Con un nudo en la garganta se van rifando el destino No saben si un día regresen o mueran en el camino Por todas partes que cruzan los acompaña el peligro Ese sueño americano cuantas vidas ha cobrado Muchos hermanos se han ido y jamás han regresado Se mueren en el desierto o el río se los ha llevado Yo les pido a los amigos un respeto verdadero Vayan con mucho cuidado y trabajen con esmero Para que cuando regresen vengan con mucho dinero Ese sueño americano cuantas vidas ha cobrado Muchos hermanos se han ido y jamás han regresado Se mueren en el desierto o el río se los ha llevado ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.